Hola, amantes teletenies, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el top spin 4, que lo estoy emulando, por cierto, vamos a pillar esta pista de hierba, aquí en Nueva Zelanda, vamos a jugar un set, vamos a jugar 6 juegos por set, venga, ¿por qué no? partido quizás larguillo y, bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Estoy aquí en el top spin 4 emulándolo desde PC en 4K, señores, en 4K esto se ve increíblemente bien, así que, bueno, lo he probado un poquito Y realmente la resolución se nota un montón, es que podemos ver las letras perfectamente desde cualquier sitio, o sea, mira, las letras pequeñitas las podemos leer ahora O sea, Nueva Zelanda Challenge, bla bla bla, las del fondo, New Zealand Challenge, o sea, es que se pueden leer, mira, hay uno que ha estornudado, el de la izquierda tiene el coronavirus, gente, que ha estornudado Pero bueno, estamos aquí con, eh, Bosniaki y Federer Y vamos a echarnos un partido, por cierto, la cara del contrincante siempre se va a ver así un poquito con rayas, no sé muy bien por qué, pero no he conseguido arreglarlo La verdad que, eh, la primera versión que puse, la verdad es que no se veía ni el físico de los tenistas, así que he conseguido arreglarlo bastante bien Y, y vamos a echarnos aquí un partidito, sí señor, ahí está, invadiendo la pista, es que se ve increíble Y, y esta pista de hierba, pues me gusta bastante por el tema del, por el tema del, del color, ¿no? Bueno, me ha reventado, no pasa nada, ¿no? Venga Vamos a ver No suelo jugar con ninguna chica Porque, a ver, es que, claro, ¿para qué vas a jugar con una chica cuando tienes a Nadal, no? O, o para qué vas a jugar con, y no, no es porque sea mujer o lo que sea, sino porque con Chile al final, pues me interesa menos Ha sido buena Vaya dos líneas que ha dado, vamos a verlo porque, madre mía Madre mía Es, por ejemplo, ¿por qué no juego con, yo que sé, con Simon? Pues porque no me interesa una mierda Teniendo, yo que sé, Murray, teniendo Federer, teniendo toda esta gente, pues como que no me interesa, ¿no? Si acaso Roddick, por ejemplo, pues muy, muy, muy de vez en cuando por el tema del saque Y algún otro que sea buen, buen sacador y buen restador por el tema de subir a la red y esas cosas Pero bueno, vamos a intentar sacar bien Uy, hubiese molado un ace, ¿eh? Hubiese molado un ace justo cuando digo, vamos a sacar bien, pues tomáis Pero no, no ha sido posible aún así En dos golpes, pues prácticamente estamos ganando los puntos Lo cual está muy bien Eso significa que estamos sacando realmente bien O que el contrario está restando no tan bien, ¿no? Uy, esta vez iba con efectillo Vamos a sacarle ahí al revés Bien, bien, buena parada, Gozniaki ¿Lo veis la cara de Federer? Bueno, pues esto le pasa a cualquiera que me ponga O sea, yo he jugado Federer contra Federer Y mi Federer no tenía la cara así Y el contrario, sí Y luego he jugado un doble y lo mismo O sea, todos los demás que no controlaba yo Tenían la cara así No sé muy bien por qué pasa Porque es que para mí es súper raro Vaya resta y bueno Venga, toma ángulo Vamos a ver qué hace aquí El bueno de... Bueno, le hemos hecho fallar Eso está bien Pero no me ha gustado el paralelo último que he hecho La verdad Pues ni aquí hay mucho de cortado ¿No? Vamos a intentar realizar un par de cortados más Fíjate Vale, algunas veces como estáis viendo Se ralentiza ¿Por qué? Pues no lo sé Pero fíjate Y voleamos Desde el fondo Vale, pues... Pues nada Un buen punto Un buen punto Toma, chaval Toma resto Toma resto La dificultad no sé si está muy difícil Creo que no Creo que está en difícil solo Ahora me podría volver Buenísima Me podría volver a pasar el modo carrera ahora en 4K Pero va a ser que no Ojo que sube Un cortadito ahora Potoma, chaval Un cortadito preciso En paralelo Ahí lo tienes Ahí lo llevas Para que subas De nuevo, compañero Bueno, bueno, bueno Ha sido un mal golpe Se ha visto Muy clarinete Y por cierto Voy a cambiar Opciones de juego Se supone que debería tener aquí Televisiva cercana Esta es Voy a validar Y... Lo dicho Ahora pues Está un poquito más cerca ¿No? Bien, podemos Observar ahí Algunos detalles Ah, se me ha ido, tío Me la he jugado con el golpe fuerte Pero bueno No hago No hago un buen saque No hago un maldito buen saque No, no Sí Quería que se iba mucho más Que sabría muchísimo más La bola Pero que va Sí Pues toma, abierta Ja, ahí Te pillé Te pillé el contrapié Uy, casi Me voy acercando más Pero no No llego No llego Ah, tío Dejar que bote la pelota Es lo peor Oh, tío Qué mal Qué mal Vamos Cortado contra cortado No No me gusta No me gusta No me gusta lo del cortado Contra Cortado Eh, además Es que mi tenis Mi tenis real No No hago muchos cortados Es que no me gustan Toma ángulo Me gusta más justamente Lo que hago Lo que hago en el videojuego Es mi forma de jugar Obviamente Juego muchísimo peor En la vida real Uff Bien Esa dejada Y en hierba Más todavía Más letalidad Cachis Ya está Vaya ángulos Cómo lo abre ¿Cómo los abre? Pues 3-0 Se me ha fallado Porque estaba tosiendo Estaba intentando toser Desde que resté Gente Buena 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 Vamos a ver si volvemos A remontar Porque la verdad es que Los dos últimos juegos Han sido así ¿No? Han sido remontada Tras remontada Estaba ahí atento O atenta mejor Y Mal Mal porque No voleamos Tampoco Muy bien Pero bueno Vamos a seguir abriendo Ahí está Vamos a seguir abriendo Y ganando Toma chaval Vaya paralelo Debería subir Muchísimo mejor Federer Creía que lo iba a engañar Un poco Pero la Relantización esa Me ha Fastidiado Un poco Bien 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 Suave Y Dios Toma Toma resta Toma resta Me gusta mucho Me gusta mucho Wozni aquí Pilla esa Ojo Mierda Vale Fuera 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 Y bueno Se la ha ido Quería hacer un globo Y tal Pero Pero no lo consiguió Fíjate como entro Y estupendo Vamos a verlo Vamos a verla Rep Es que Es que Ahora podemos ver La cara de cada uno Del público Tío Es increíble La definición Es increíble Así se vería Este juego En play 5 Gente Así se vería El top Spin 4 En play 5 Así Mírala Mírala Mira Mira el cámara Es que hasta se ve el cámara Uff No me gusta nada Los gritos Que mete Pero bueno Vamos a hacer Una derecha Invertida O algo Yo creo que molaría Vamos a intentarlo En una de estas A ser posible Líneas 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 Ojo con la dejada Bueno Menos mal Menos mal Que no he entrado Que si no Uff Que poquito Ha faltado Ahí está La derecha Invertida Gente Venga Para tu casa No me pillas Mantequilla Vamos Uff Que mal Ahí Esa red Me ha ayudado Esa red Quizás Me ha ayudado Pero no lo suficiente Tío Me ha hecho correr Bastante Vamos a ver Si podemos mover La red No No Ya no Fíjate Federer También ha hecho Su derecha Invertida Pero bueno Me ha reventado Me ha reventado Ni los quiero ver Ni los quiero ver Un ace Para compensar Casi tío Casi le damos También al del fondo Después del link Ahí Por hablar El juez de línea Ha estado A punto de quedarse Sin cabeza Bien Fácil Y a ver si agonéis Tío Uff Casi He intentado sorprender O algo Pero ¿Qué va? Bueno 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 Madre mía El aspaviento Madre mía El aspaviento ¿Queréis ¿Queréis que juegue En 4k Con No sé Con otro tenista Otro partido O algo Estamos dejando Un poquito En ridículo A Federer También te digo Ya está Ya está A tu casa Es que estaba pensando En el transcurso De este punto Estaba pensando Venga Me voy a dejar Para que esto termine Y sobre todo Por no humillar a Federer Pero he dicho Es que No quiero dejarme No quiero dejarme Uff Que mala Vale 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 Voy a volea El problema Muchas veces Que tengo Con Bien Buen ángulo Vale El problema Que tengo Algunas veces Con Que doy Los golpes Malos De volea Y tal Es porque Creo que Que la bola Va a caer Más tarde O algo Pero bueno Federer Tiene que estar Hasta los cojones Mira Empiezo ganando Un punto No sé qué Esto Mira Mira Que lanzaba La raqueta Estaba a punto De lanzar La raqueta Está en plan Me cago en todo Me cago en todo Impotente Pero bueno Ahí tenemos Como digo Ahí tenemos A los cámaras Y demás Que se pueden ver La cara perfectamente La ampliamos Y se le ve La cara Perfectamente Madre mía Vaya saque Se ha enfadado Se ha enfadado Se ha enfadado Pero aquí está ella Venga Vamos a ver Si realizamos Buenos golpes Hablando de buenos golpes El caballero Primero El caballero Primero Uff Me lo he comido Van 30 Van 30 Bueno Pero no 40 Bueno 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 Y que viene aquí La remontada De Federer Ni de coña Chaval Vaya resta Que estilazo Vos ni aquí Tío Mira lo abierto Que saca el mamón Para pillarme Campo Venga Toma ángulo Vale Esa se es muy mala Pero esa ha sido Muchísimo mejor Uy 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 Los pasos Los pasitos La falta hay un Un poquito Venga Venga Ángulo Menos mal Eso llega a ir a la esquina El corner Y Y los flipos Ojo que suben Ojo que sube Toma chaval Colocadita Como a ti te gusta Ay Bueno 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 Se alegra Pero Pero Vamos a intentarlo Hacer bonito Venga Vamos a intentarlo Hacer bonito Me cago en su primo No No me sirve No me sirve eso De hacerlo bonito Gente Me lo he comido Bueno Pues ahí tiene El primero Y ahora ya Sin piedad Ahora ya Sin piedad Ahí habéis visto Otra derecha invertida Venga Para afuera Vamos Buena volea Sí señor Una Una que he hecho buena Ahí estamos Muy guapa Bosnia También Ya está Eh No Toma Chaval Vamos a ver la RP Porque Eso me ha Desorientado Bastante Y a ella Y a ella también Ah tío Justamente se ve Cuando ya está Ya dado Que lástima Pero bueno Y ahí la cortamos Y Y no tiene nada que hacer Federer Vamos a enviarlo A la grada Uy Casi Quiero enviarlo A la grada De todas formas Me cago en panini Me cago en panini En fin Toma Ahí lo llevas Ahí lo llevas Vamos Nos cambiamos Es que soy imbécil Soy imbécil No sé por qué Pensaba en hacerle un contrapié Cuando estaba voleando Pero Pero vamos a volear de nuevo Es que Es que no Es que no cabía En mi cabeza Era todo muchísimo mejor Esta vez No me he puesto derecha Porque me he puesto Un poquito Venga Terminamos con Neis O no Ya está A tu casa Amigo A tu casa A tu casa No No hombre No te No te Relantices Ahora Tío Muy buena Joder El compañero Muy buena Yo como siempre Haciendo que dure un poquito Más los partidos Toma ángulo Como me gusta Pero se acabó la tontería Amigos Se acabó la tontería Pues ahí lo tenemos Espero que os haya gustado Como siempre Si queréis más tenis Pues ya sabéis Lo que tenéis que hacer Suscribiros a este canal Que bueno Casi a diario Subo un contenido de tenis Y últimamente Últimamente bastante Top Spin 4 Pero pronto Empezaré Con otra Porque yo voy por temporadas Por así decirlo Estoy en la temporada De Top Spin 4 Hace poco estuve en la temporada Del AO Tennis Anteriormente estuve como Con la temporada Del Virtual Tennis 4 Voy cambiando Voy con rachas Me vicia un juego Lo subo Lo subo Lo subo Y luego pues Salto al siguiente Así soy yo En fin Espero que os haya gustado Este juego En 4K Si queréis Otros jugadores Otro enfrentamiento En cualquier otra pista Comentadlo Y nada Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós